¿Trataste de llegar a donde Jefferson Cosio te recibió? No. Es que yo hice tres intentos para Jefferson Cosio. Que estamos en este mundo de creadores, sabemos que muchas veces las cosas son personajes. En este mundo se crean personajes. Y no todo lo que vemos en las redes es cierto. No voy a señalar a cuestionar, no sé, yo tuve muchas hipótesis y yo dije, ¿será que ayuda solamente a los hombres? ¿Será que como yo era mujer no me recibió? Claro, creyendo uno que él es bondadoso, así como dicen, si él sabe que estoy aquí, que estamos aquí pasando frío, hambre, nosotros pasamos hambre, sol, lluvia, porque no nos fuimos preparados ni con comida ni con nada. Te llevaste a una decepción total. Carol, mira, yo te vengo siguiendo desde hace rato, en el que tú estás en las redes sociales. Anteriormente trabajabas y también mezclabas esos tiempos con las redes sociales. No vivías aquí en la costa, en Cartagena como tal, sino en Medellín. Y supe del tema de la travesía común. ¿Se puede decir así, no? Como que ir a conocer a Jefferson Cosio, que todo el mundo lo quiere conocer, que no sé qué. Ese tema sí fue real. O sea, tú fuiste donde él. Cuéntanos cómo fue la cosa. Sí, claro, la gente lo llamó así, la travesía de Jefferson Cosio. De hecho, esos fueron los títulos que yo le puse a los videos, porque la misma gente iba siguiendo esa travesía. Fue algo loco, pero sí, sí fue real. Eso fue un reto que me pusieron los mismos seguidores. Cuando yo en Medellín decidí viajar a la ciudad de Cartagena a conocer a Soy el País. Soy el País, el más famoso. Que fue quien me impulsó, en realidad me ayudó muchísimo a impulsar mi página. La gente vio esa travesía, como yo desde Medellín viajé a Cartagena solamente para conocerlo a él. Fíjate que yo pensé que fue primero Jefferson Cosio. Primero viniste a conocer a Soy el País. Y la gente creía que era mentira, que ese era un montaje que había hecho el País para él ganar fama de que las seguidoras estaban eufóricas con él. Pero también ya el País había ido a conocer a Jefferson Cosio cuando vino a Cartagena. Y tú a raíz de eso, bueno, ya el País, ya Jefferson Cosio volvió famoso al País y ahora yo ya sin la cadena. Así fue. Es que cuando yo comencé a crear contenidos, yo no tenía, yo creo que ni pizca idea de esto, de lo que estaba haciendo. Yo estaba como trabajando con esto a ciegas. Uno en el camino aprende mucho. Listo. Pero fuiste, trataste de llegar a donde Jefferson Cosio te recibió. No. Es que yo hice tres intentos para Jefferson Cosio. Porque es que como el reto me lo pusieron los seguidores. Cuando yo conocí al País, me dicen, oye, ahora busca a Jefferson Cosio. Y yo, bueno, vamos a montarnos en este viaje. Los seguidores lo están pidiendo porque yo tenía 5.000 seguidores. Cuando conocí al País, mi página subió de 5.000 seguidores a 17.000 seguidores. Y ya la gente empezó a pedir, eh, busca a Jefferson. Y empecé, yo decía, no, pero Jefferson es muy grande. ¿Cómo yo llego a él? El País lo vi como que más rentable. Pero Jefferson, yo decía, bueno, eso es algo grande, pero yo siempre digo, no hay límites. Yo me arriesgo a lo que sea cuando quiero lograr algo. Pero mi estrategia fue comenzar por abajo. Por abajo. Empecé a buscar a las personas que habían logrado ver o conocer a Jefferson Cosio. Me llama la atención que ahorita yo te pregunte que si te atendió y tú me dijiste que no. Porque Jefferson siempre se muestra en las redes como esa persona que siempre está ayudando a sus colegas, a esas personas necesitadas. Entonces, hablemos de esa parte. ¿Cómo así que no te atendió? Cuéntanos con detalles. Los que estamos en este mundo de creadores sabemos que muchas veces las cosas son personajes. En este mundo se crean personajes. Y no todo lo que vemos en las redes es cierto. Ah, ok. No voy a señalar a cuestionar. No sé, yo tuve muchas hipótesis y yo dije, ¿será que ayuda solamente a los hombres? ¿Será que como yo era mujer no me recibió? O sea, tantas cosas pasaron por mi cabeza, pero a la final lo que concluí es que y lo pude, o sea, me lo comentaron. Al entrar en su sitio de confort, que es su casa, porque yo logré llegar a su casa, aunque ellos quisieron creer y hacer creer y le dijeron a todo el mundo que ellos no viven ahí, que esa no es su casa, esa es su casa. Llegamos hasta su casa. Llegando a la casa, él iba saliendo en la camioneta con Cintia, porque el compañero con el que me fui también tenía rato investigándolo y se sabía el número de placa de camioneta. O sea, nosotros íbamos, que mejor dicho, los detectives y nosotros. Y la camioneta iba saliendo, y nosotros íbamos, y se fueron. Bueno, si salieron, tienen que entrar. Y ahí nos sembramos, eso todo quedó documentado. Yo hacía historia, la gente me decía, ¿qué pasó? Ya llegó, nos cayó la noche. Lluvia, todos saben que Medellín, el clima de Medellín y de Envigao, más que todo, es súper frío. Nosotros dormimos allá afuera, porque llegó la noche y el nada que llegaba y nosotros no nos queríamos rendir. O sea, irnos era como que, pues, o sea, nos rendimos. ¿Hiciste todo eso nada más por el fin de irlo a conocer y de pronto otra...? Sí, de entrevistarlo. Yo no quería, mucha gente decía, ay, eso es, mucha gente escribió que qué lambona, que es dando lástima, que estaba pidiéndole a Yes Persons, Cosio, póngase a trabajar. Mi fin era un video con él. Entrevistarlo porque yo sabía que él, obviamente, es un impulso grande para esta carrera que todos queremos hacer como es de creadores de contenido. Yo sabía que iba a ser un impulso grande, más nada. Mi fin era grabar con él. Pero no, nos recibió. Luego de cuando cayó la noche, el vigilante siempre, en todo momento, nos decía que no podíamos estar ahí afuera. El que estaba de vigilante en ese entonces, en la garita. Y yo le decía, no importa, yo no voy a estorbar, déjanos aquí. Tú nunca has tenido un sueño. Yo le decía, tú nunca has tenido un sueño. Nosotros venimos por un sueño, ¿ah? Nosotros no le estamos haciendo daño a nadie. Ya cuando cayó la noche, los mismos seguidores nos escribían. Ellos estaban en un restaurante. ¡Ey, ya Jefferson va! Ya él se despidió y iba para su casa. Los seguidores nos escribían a Instagram. Jefferson ya va para su casa. Y nosotros preparados, atentos, con pancartas y demás. Pero nos escondieron. Eso fue una mala jugada que nos hicieron. Ahí fue cuando yo determiné y yo dije, no. No era como lo pintaban, todo humilde en las redes. Ahí fue cuando yo dije, no nos quieres recibir. Porque yo, todo lo que hacía, hasta me tomé foto en frente de su casa y yo lo subía a la historia. Yo a él lo sigo, su página oficial, Jefferson Cosio. Y todas mis historias, él las veía. Bueno, uno dice, él las veía. Después entendí que él no es quien ve las historias o algunas, porque ve las que le convienen. ¿Tiene alguna organización? Sí, este asistente, secretarias. Yo decía, está viendo mis historias, él sabe que yo estoy aquí. Creyendo uno que él es bondadoso, así como dicen, si él sabe que estoy aquí, que estamos aquí pasando frío, hambre. Nosotros pasamos hambre, sol, lluvia. Porque no nos fuimos preparados ni con comida ni con nada. Te llevaste una decepción total. Todavía no hace mucho. Algunos seguidores me escribieron, oye, ¿tú quieres conocer a Jefferson? Tengo el contacto, ya yo te ayudo. Y yo, no, amigo. Ya para qué. Yo no lo quiero conocer, que venga él y me conozca a mí. Ya para qué, ya está pegada. Sí, y nos guardaron. Esta noche llamaron al vigilante y él nos dijo que entráramos. Ay, no, es que me da cosita que estén ahí afuera. Cosita después de todo el día y no le había dado cosita en todo el día. Me da cosita que estén afuera, mejor entra para que duermas aquí en la garita. Y yo le decía a mis amigos, algo anda mal. Yo le decía, nos quieren guardar, eso es que ya él viene. Nos quieren guardar. Y dicho y hecho, entrando nosotros, él me mete en la garita y a mis dos compañeros los metió en un cuarto por allá de Chéchere. Donde, horrible, yo fui con ellos y húmedo, no había luz, sucio, ahí metieron a mis amigos. A mí, por ser mujer, me dejaron en la garita del vigilante. Y cuando yo hice así, no me dio tiempo. O sea, fue así, eso fue un abrir y cerrar de ojo. Entró la camioneta. O sea, todo fue planeado. Como que vamos a pasar, no queremos a esa gente por ahí. Sí, mira, desalojame esa gente de ahí que ya vamos a llegar y no quiero... Bien. 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 Bien.